Música Joven Teixeira Muchi Muchi R.M. Family A mí te lembra mi menino Que es trabajo y que ya andaba Pequeno de cabeza derecho Voy a poner nada dentro del camino Te saíba para jugar bola Te llegaba a casa sujo Cantó beso para el chão Para el mundo El tiempo pasa Mantenderme mi menino Vida grande Mantenderme mi menino Parla en la rosa Que cree franar Se hace torta Para el soltón Hoy es increíble todo Tenderme mi menino Mamá y Mamá y Mamá y Longe y casa Matinda me voy Tenderme mi menino Tenderme mi menino Tenderme mi menino Back cartoon MamiNe mi menino Wild chicus Giving me menino Tamami mi menino Mamá y Tenderme mi menino Tenderme mi menino submission Hermana yang ving Y Tenderme mi menino Tenderme mi menino mà Má Gracias por ver el video.